La comparecencia del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, en la Comisión de Fiscalización, genera críticas en la Asamblea. Dicen que se le permitió lanzar señalamientos sin sustento. Como un show, han calificado los diferentes legisladores a lo que fue la comparecencia, la extensa comparecencia, del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, en la Comisión de Fiscalización de esta Asamblea, este día lunes. Han dicho que se le dio el espacio para que señale a personas que no están vinculadas, ni siquiera mencionadas, en lo que es este procesamiento político aquí en la legislatura. Pero, ¿cuáles son las posiciones? Además, el correísmo ha defendido la posición que ha tenido la presidenta frente a esta comparecencia. En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. Las primeras críticas a lo que fue la comparecencia del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, en su juicio político en la Comisión de Fiscalización, vino de los integrantes de esa mesa. Para mí fue un show, un show desde el mismo hecho en que, ¿cómo lo traen? ¿Cómo buscan que el señor Wilman Terán sea protagonista? Lamentablemente hay un sector de asambleístas dentro de la Comisión de Fiscalización, hay que decirlo, que más parecen defensores particulares de una persona que está siendo tratada por dos casos particulares, el tema del juicio político y los temas con la justicia ordinaria. El proponente de ese juicio político es el legislador de Construye, Jorge Peña Fiel. Criticó el manejo de la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Aseguró que se le permitió hacer señalamientos sin control, incluso en contra de la fiscal Diana Salazar. Sin el apoyo, obviamente, de la presidencia de la Comisión de Fiscalización, es muy difícil y que no se utilice a la Asamblea Nacional como un objetivo estratégico de defensa penal. Los legisladores de la Revolución Ciudadana, integrantes de esa mesa, aseguran que Terán solo se defendió. La fiscal es intocable. Yo creo que la Asamblea Nacional y las diferentes comisiones son el espacio indicado para cuestionar a los funcionarios de los diferentes órganos de control. El juicio político en contra de Terán y dos ex vocales más del Consejo de la Judicatura continuará esta semana. Se abre el proceso de impugnación ciudadana a los integrantes de la Terna para designar al titular del Consejo de la Judicatura. El listado enviado por el presidente de la Corte Nacional, José Swin, lo integran tres abogados cuyos nombres serán sometidos al escrutinio ciudadano. Los nombres vienen de la sugerencia del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swin, y la Terna que fue entregada al Consejo de Participación Ciudadana se enfrenta al proceso de impugnación. Esto supone conocer sobre su trayectoria, casos, relaciones y conexiones. Desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quienes presentan una breve radiografía de esta Terna, Marcelo Espinel cree indispensable saber a detalle quienes aspiran a dirigir la Judicatura. Hay una labor importantísima que es la designación, evaluación y la destitución de los jueces. La Terna está integrada por Telmo Molina, Dunia Martínez y Mario Godoy. En el caso de Telmo Molina se sabe, por ejemplo, que ha sido juez de garantías penales, jefe de atención integral de la Fiscalía, fue secretario de Archivo Central, además de especialista en modernización judicial. Y un dato que muchos han considerado relevante, su esposa es la jueza Karen Matamoros, quien en abril del 2017 condenó a los comisionados de anticorrupción denunciados por Carlos Pollitt. Ojo, nos permiten tener un panorama mucho más amplio de estos potencial conflictos de intereses. También en la Terna está Dunia Martínez Molina, especialista en Derecho Constitucional. Fue comisionada de la Comisión de Calificación para Jueces de la Corte Constitucional, delegada por Guillermo Lazo y docente universitaria. Y está el recientemente integrado a la Terna, Mario Godoy Naranjo, procurador en Petroecuador en este gobierno de Daniel Noa, asesor del Tribunal Contencioso Electoral en 2021. Fue abogado de Guillermo Churuchumbi, director de gestión en la presidencia en 2019. Se sabe también que en septiembre del 2019, Mario Godoy se presentó en calidad de vocero de un exdirector de aviación civil y su hermano, ambos capturados con una carga de droga en Centroamérica y procesados por delincuencia organizada. Godoy es quizá el integrante más cuestionado de la Terna por sus vínculos políticos, o incluso cercanos al presidente Novoa. Es importante conocer este tipo de información para que la ciudadanía pueda confiar más en el proceso. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha abierto el proceso de impugnación a esta Terna hasta el próximo miércoles 19 de junio. Más 38 funcionarios judiciales han sido destituidos por el Consejo de la Judicatura. En esta lista están procesados por los casos purga, metástasis y el juez que resolvió restituir la pensión vitalicia del ex vicepresidente Jorge Glass. Destituciones a todo nivel, casos bullados y otros no tanto. En este último grupo, por ejemplo, una secretaria judicial y una fiscal de Manta, que fueron destituidas al no presentar oportunamente documentación sensible en un caso de violencia de género. Se determinó que ambas incurrieron en negligencia manifiesta. Pero en la lista de recientes destituciones están otros nombres. El Euterio Aguilar, ex juez de Balsas, quien aceptó una acción de protección que restituía la pensión vitalicia del sentenciado ex vicepresidente Jorge Glass. Hubo negligencia y error inexcusable, infracciones gravísimas, similares a las que pusieron fin a las carreras de siete jueces, entre ellos la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, y otros procesados en el caso purga. Ahí, por ejemplo, Reinaldo Ceballos, Henry Taylor, Nelson Ponce, Ramos Lino, Guillermo Valareso y Johan Marfetán. Para garantizar y avanzar en este propósito que tenemos tanto los vocales, pero también que la ciudadanía exige de que la función judicial no esté compuesta por personas que pudieran tener inclinación a prácticas corruptivas. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la exdirectora de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villarreal, y la excomunicadora de la Corte Provincial del Guayas, Mayra Salazar, aún no han sido destituidas. No obstante, ninguna percibe ya sus sueldos. Ellas no perciben salario, en lo que están es pendiente los procesos disciplinarios, y esas actuaciones se tomaron de manera inmediata, en marzo mismo. Como los de ambas, la Judicatura analiza una veintena de casos aún. Desde febrero, un total de treinta y ocho funcionarios judiciales han sido destituidos, diecinueve de ellos jueces, lo que abre un frente adicional a los varios que tiene ya el Consejo de la Judicatura, definir sus reemplazos en una ya ajustada función judicial. El gobierno oficializará el anuncio sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles y el mecanismo de compensación a los transportistas esta tarde en el Palacio de Carondelet. Aquí en el Palacio de Carondelet, el gobierno hará oficial el anuncio de la eliminación de los subsidios a los combustibles y el mecanismo de compensación que se establecerá para taxis, trisimotos y camionetas, sectores que según las autoridades se verán más afectados. De lo que se conoce hasta ahora es que el precio de la gasolina extra incrementará a veinticinco centavos, por lo que pasará de dos con cuarenta y siete a dos con setenta y dos, mientras que la ecopais aumentará en treinta centavos, por lo que su nuevo valor será de dos con setenta y siete. Además, se establecerá un mecanismo de bandas que no permitirá que el precio incremente más allá de un cinco por ciento y tampoco que se reduzca en menos de un diez por ciento. El gobierno ha mantenido también durante estas últimas semanas reuniones con los sectores de los transportistas con los que ya se han llegado a acuerdos. Así, por ejemplo, la compensación para taxis y camionetas será de aproximadamente cuarenta dólares mensuales, pues se reconocerán seis galones diarios durante veintiséis días. Mientras que para el sector de las tris y motos la compensación será de veintitrés dólares, pues se reconocerán tres punto cuatro galones diarios. Precisamente sobre este tema, la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo se pronunció esta mañana y aseguró que es un error que se establezcan dos precios diferentes y por el contrario recomienda al gobierno que el nuevo precio sea de dos con setenta y cuatro. Además, solicitan una reunión urgente con las autoridades para que se revise su margen de ganancia. Y consideramos que sería importante que se revea la decisión de sacar un precio diferenciado para las dos gasolinas de ochenta y cinco octanos. Si pensamos que eso sería un error y debe reconsiderarse. Porque las provincias en las que se comercializa la ECO 85, que es toda la costa, el austro y parte del oriente, se verían perjudicados con el riesgo de que haya protestas, porque obviamente sería una inequidad. El segundo punto más importante para nosotros es que se nos reconfirme si se va a cumplir el ofrecimiento, el ajuste a nuestro margen, el mismo que está congelado desde hace veintiún años. El comité de expertos que elaborará las pruebas teóricas y prácticas para los candidatos a jueces de la Corte Nacional de Justicia tuvo un primer acercamiento con los vocales del Consejo de la Judicatura. De acuerdo con el cronograma, la prueba psicológica a los postulantes se realizará el 26 de junio. El proceso a través del cual se elegirá a 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia continúa sin retrasos en la ejecución de su cronograma. Este lunes el comité de expertos participó en un taller de inducción para la unificación de objetivos respecto a la elaboración de las preguntas generales y específicas para la prueba práctica, así como los casos que los postulantes deberán resolver dentro de la fase de oposición. El evento fue inaugurado por los cuatro vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que se ha decidido? Que las preguntas sean de base estructurada. Con su ayuda lograremos un sistema de justicia noble, un sistema de justicia capaz. En total, 36 profesionales del derecho, de un listado de 43 expertos designados por el Consejo de la Judicatura, integran dicho comité. Cada uno acredita experiencia e integra las áreas a evaluar. Argumentación jurídica, civil y mercantil, contencioso administrativo y tributario, derecho constitucional, derecho procesal, derechos humanos, familia, género, interculturalidad, penal y crimen organizado. A fin de que los postulantes a jueces de la Corte Nacional puedan demostrar su capacitación, puedan demostrar que el perfil corresponde para tener tan alta dignidad. Los postulantes tienen que demostrar un solvente conocimiento tanto de las instituciones jurídicas clásicas como de la normativa totalmente actualizada. Actualmente el concurso continúa en la fase de méritos. La prueba psicológica a los 172 postulantes se realizará el próximo 26 de junio, mientras que la fase para la que ya se prepara el comité de expertos se desarrollará del 27 de julio al 13 de septiembre. El objetivo, según lo indicado el Consejo de la Judicatura, será designar a los mejores hombres y mujeres para el máximo tribunal de justicia ordinaria del país a finales de octubre. Ecuador volverá a requerir visa a los ciudadanos chinos frente a un inusual aumento de flujo migratorio de ese país. Se estaría utilizando Ecuador como corredor de paso para llegar a Estados Unidos. Frente a esta decisión, China ha respondido que están trabajando para combatir la migración ilegal. Solo en el primer trimestre de este año, 60.000 ciudadanos chinos ingresaron al país. Sin embargo, apenas la mitad de ellos salió por vías regulares. Así lo dio a conocer a un medio de comunicación internacional el propio presidente Daniel Nodoa, quien expresó su preocupación, pues dijo se estaría utilizando al Ecuador como un punto de tránsito para llegar de forma ilegal a Estados Unidos. Frente a ello, la Cancillería anunció este martes la suspensión temporal del acuerdo sobre la mutua supresión del requisito de visa para ciudadanos de la República China, lo cual entrará en vigor a partir del 1 de julio. Es decir, desde esa fecha, los ciudadanos de esa nacionalidad deberán cumplir con al menos siete requisitos para poder solicitar la visa que les permita ingresar al Ecuador. Ante esta decisión, Pekín no tardó en responder. Lin Yang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Chinos, mostró su preocupación por la migración irregular. Desde que el acuerdo mutuo de exención de visas entre China y Ecuador entró en vigor en agosto del 2016, ha desempeñado un papel importante y positivo en los intercambios bilaterales. El gobierno chino se opone firmemente a cualquier forma de actividades de tráfico de personas. Según la Cancillería ecuatoriana, existen ya varios informes de organizaciones internacionales e instituciones migratorias que darían cuenta de estos flujos irregulares que se han incrementado desde 2022. Solo en el último año, la migración china a Ecuador alcanzó 66.189 personas, lo que representa el 3,3% de los ingresos extranjeros al país. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de China están cooperando con los países pertinentes para combatir conjuntamente las actividades transfronterizas de tráfico de personas, repatriar a las personas traficadas y mantener conjuntamente el orden. Ecuador es el único país de América Latina que no solicitaba visa a los ciudadanos chinos.